A bailar todo el mundo compadre Edwin ¿Qué tenemos por ahí? Vámonos Toda la gente bonita Vámonos dice Y yo soy el Pipiripaun Y aunque no soy muy cariño Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita ¿Qué me dicen tu guayabita? Ay, yo soy el Pipiripaun Y aunque no soy muy cariño Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita ¿Qué me dicen tu guayabita? Y me dicen la guayaba, pero Pipiripaun Y me dicen la guayaba Pipiripaun Porque me siguen las mujeres Pipiripaun Porque es el hombre que las quiere Pipiripaun Ahí está, papá Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marrequis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Ay, yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marrequis Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba, pero Pipiripaun Si me dicen la guayaba Pipiripaun Porque me siguen las mujeres Pipiripaun Yo soy el hombre que las quiere Pipiripaun Y le voy a comprar a mi una bicicleta Ay, yo soy el Pipiripaun Y aunque no tengo mucho Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir, mi mama Todo lo que tú quieres Y me dicen la guayaba, pero Pipiripaun Y me dicen la guayaba Pipiripaun A todas las muchachas Pipiripaun Yo me las quiero con verdura Pipiripaun A mi me dicen la guayaba Pipiripaun Y me dicen la guayaba, pero Pipiripaun Que a mí me siguen las mujeres, porque soy el hombre que las quiere Tiki 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 mamá, curri 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 mami, ay yo soy tu guayabita negra Tiki 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 tita, que a mí me dicen las guayabas, que yo sé que me las quiere Cuchi 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 mami, mi negra, se va tu papi, adiós Cuchi 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 mami, mi negra, se va tu papi, adiós ¿Qué le digo si la miro? Que no la puedo olvidar, mi corazón se estremece y empieza a tartamudear ¿Qué le digo si la miro? Que no la puedo olvidar, mi corazón se estremece y empieza a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la de moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la de moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado 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 La del moño colorado La del moño colorado Seguimos bailando raza Chiquilla cariñosa Me desatarantado Chiquilla cariñosa Me desatarantado No se lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón De esos dan las manos Me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Beso de las manos, me lleno de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Beso de las manos, me lleno de emoción Beso de las manos, me lleno de emoción Chiquilla cariñosa me pesa atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa me pesa atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Beso de las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Beso de las manos, me lleno de emoción Un pase banquero Beso de las manos, me lleno de emoción Que ustedes sigan bailando Muchas gracias A bailar todo el mundo Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y hasta parece que hace el Sonora Y todos los yaques dicen pues que te traen hombre llorín Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorín Y todos los yaques dicen pues que te traen hombre llorín Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorín Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y ahí está ¡Hombre! ¡Los mejores de la edad! ¡Los mejores de la edad! ¡Vamos! Ahora vamos a bailar la cumbia Como se baila allá en un terreno Este es el nuevo paso del gallito Con un cuidado y fíjense bien Muevan las pernas y llevando el ritmo Unas de las dedos hacia atrás Levantas una y das un caderazo Y en los brazos sin perder el compás Este es el baile El nuevo ritmo Este es el baile de gallito Este es el baile El nuevo ritmo Este es el baile de gallito Y hasta parece que ando el Monterrey, primo Ahora vamos a bailar la cumbia Como el gallito al despertar Hacia los brazos y pongan las manos En la cintura sin perder el compás Hay que girar y hay que dar la vuelta Y así los pasos se repetirán Espero cocinen y se diviertan Y de gallito vamos a bailar Este es el baile El nuevo ritmo Este es el baile De gallito Este es el baile El nuevo ritmo Este es el baile de gallito Este es el baile El nuevo ritmo Este es el baile de gallito Este es el baile El nuevo ritmo Este es el baile de gallito Vamos a bailar la cumbia Andando allí en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, 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 no Me quiten ese Me lo vuelve a repetir Porque es también sabroso Y yo no me quiero Así no más Así no más Pasito alante Y otro para atrás Así no más Así no más Pasito alante Y otro para atrás Tanja, 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 tanja El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene para Que separe la vuelta Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Le ponga un tacón No, 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 no Lo me quedan en ese disco Me lo vuelvo a repetir Porque está bien sabrosito Y yo no me quiero ir Así no pasai Un pasito adelante Y otro para atrás Así no pasai Un pasito adelante Y otro para atrás Taña, 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 taña Taña, 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 taña ¡Suscríbete! 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 Es el traco que me gusta a mí Es el traco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Es el traco que me gusta a mí Es el traco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina Todo lo mira, todo lo abraza Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina Todo lo mira, todo lo abraza Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Es el traco que me gusta a mí Es el traco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Es el traco que me gusta a mí Es el traco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Es el traco que me gusta a mí Es el traco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Es el traco que me gusta a mí Es el traco que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz ¡Gracias! 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 Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Y la Unión Americana, ¿cómo lo baila? Free, 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 free Free, 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 free En mi barrio hay una chica que somos yo no tendré Donde quiera que ella va y siempre que la ve Mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe Mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe Yo me la amo y a mí no se pica Ella quiere del barrio lo mejor Como pobre yo sin tecido Me compra va a soñar con su amor Mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe Como siempre Yo la amé, pero ya no lo sabe Guardaré por siempre su cariño Mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe 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 Saludos para todos ustedes amigos Saludos, ánimo Mis amigos, más cumbia para todos ustedes Ahora en la voz de mi compañero Luis Sandoval Sus amigos, viejones de Linares, dice ¡Adiós! ¡Fíjale! No sé qué es lo que tiene, no sé qué le pasó Me dijo que me amaba y ahora me dice que no No sé qué es lo que tiene, no sé qué le pasó Me dijo que me amaba y ahora me dice que no Que no, que no, que estaba equivocada, que no era yo el dueño de su amor Que no, que no, que estaba equivocada, que no era yo el dueño de su amor Todo por ellas y pa' ellas no pare Yo andaba ilusionado, pensé que me quería, pero no más jugaba con mi pobre corazón Yo andaba ilusionado, pensé que me quería, pero no más jugaba con mi pobre corazón Que no, que no, que estaba equivocada, que no era yo el dueño del sabor Que no, que no, que estaba equivocada, que no era yo el dueño del sabor Ahora sin el plano me dejaron sufriendo, me dejaron sufriendo y me han herido el corazón Ahora sin el plano me dejaron sufriendo, me dejaron sufriendo y me han herido el corazón Que no, que no, que estaba equivocada, que no era yo el dueño del sabor Que no, que no, que no, que estaba equivocada, que no era yo el dueño del sabor Es el estilo y sabor de sus amigos, los viejones de Linares Primo Gracias, gracias amigos Suave para bailar de ser Este es un ritmo rico y suave para bailar, suave para bailar, suave para bailar, relajarte con tu pareja Linda, sobrepilarás, sobrepilarás Cuando tú bailas suave tu cadera me arrebata y desespera Y cuando alces lindas ya se enreda, enloqueces a cualquiera Será tu cuerpo al bailar, tu cadencioso menea Será tu cara tan linda que a todos inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la cumbia, el rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave para bailar, suave para bailar, suave para bailar, suave para bailar Este es un ritmo rico y suave para bailar, suave para bailar, suave para bailar así Con tu pareja linda, sobrepilarás, sobrepilarás Desde hace tiempo he querido invitarte, pa que bailes suavecito Porque bailando nena tú me gustas y es que lo haces muy bonita Será tu cuerpo al bailar, tu cadencioso menea Será tu cara tan linda que a todos inspira y me hace suspirar Y cuando bailas la cumbia, el rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave para bailar, suave para bailar, suave para bailar, suave para bailar, suave para bailar así Es así André, con mucho cariño para todos ustedes Gracias, muy amables Nos vamos bailando No 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 No